Bueno, Rafa Felizola, bienvenido. ¿Qué tal, Henry? ¿Cómo estás? Un gusto. Voy a mostrar algo. Dale. Este es un libro de Rafa que está ya... El lunes empieza, ¿verdad? No, está ya en la ley. Está en venta. Está ya en la ley. Pero presentamos el 3 de octubre. El 3 de octubre. El jueves que viene. Y lo que me acaba de decir Rafa es que esto no es un regalo, es una venta. Así que... Aclaro. Para lo que hubiera lugar en derecho. Así que... Encima con caro de leer. Pero si no te gusta, si no te gusta, puede ser un buen objeto ornamental y también un objeto contundente. No, vamos a hablar de un objeto contundente. Gracias por venir, Rafa. No, un gusto. Gracias por la invitación. No, a vos sigue. Bueno, obviamente lo que queremos desarrollar contigo, aunque hay algunas anécdotas de otros temas que quiero tocar. Es más, creo que vamos a empezar un poco con las anécdotas y después entrar en el tema de la comisión antilavado. Dale. Rafa, ¿qué te parece lo de Salim? Y mira, hablé hoy, hablé hoy con él. No me parece una conducta adecuada, pero yo creo que interrumpir un mandato electivo por la vía de la pérdida de investidura tiene que suponer un hecho sumamente grave. Un hecho sumamente grave y acá no veo que, o sea, yo no veo que él haya tenido algún elemento como para presionar indebidamente por ese pedido y no veo que se haya tampoco, que se haya efectivizado ese pedido que él hace, ese favor que él pide. Es más, uno ve el chat, de ser cierto el chat, porque yo le pregunté a Salim y el guardo, y parece ser más bien una conversación de personas conocidas que tienen algún tipo de vínculo y algún tipo de confianza, que una relación entre dos funcionarios públicos donde uno tiene algún poder sobre el otro como para presionarle de una manera indebida. Tampoco veo que haya algún beneficio personal para él, pero dicho esto, los legisladores y los funcionarios públicos no tenemos que ponernos en ese tipo de situaciones. No podemos pedir favores, no podemos pedir... Ahora, ¿está en el campo ético o en el campo político? Ese sería el dato. Yo creo que está más bien en el campo ético. Yo hice la siguiente valoración que quiero compartir contigo, porque yo le quiero a Salim y es mi amigo, pero eso no nos tiene que llevar a disculparnos nada, ¿verdad? Y entonces, Rafa, para mí el punto es el siguiente. Yo coincido contigo en que guarda con usar esta cosa para modificar la composición de la cámara. Es decir, chicos, no apliquen el 201, señores de honor colorado, porque el 201 exige unas cosas... O sea, exige también, como es un juicio político, la aplicación del 201, pues señores, hagan el juicio político. Quiero decir, hagan el juzgamiento político. No es conveniente modificar, por razones baladillas, la composición de la cámara. Por tanto, yo coincido con tu posición. Ahora, Rafa, acá yo creo que es algo mucho más grave, pero no para las instituciones, para el país, para la oposición. Y es que lo que pidió Salim es desconocer la ley para favorecer a un amigo. Y lo que pidió es pasar sobre contrataciones para privilegiar a alguien. Y eso le saca discurso a ustedes. Sí, eso es cierto. Yo, por eso te digo, no conozco el detalle de qué es lo que estaba haciendo la municipalidad. Ese punto que voy a señalar es tal cual, ¿verdad? O sea, ahora, si yo le digo, hay que darle directo a fulano. Yo no sé si ellos estaban contratando directo, si era... No, era una... O sea, según la explicación que se dio después, ¿verdad? O sea, solamente para comentar... Eso yo no escucho. Es una licitación que ganó Rafael Filizola, ¿verdad? Y Rafael Filizola estaba cumpliendo la licitación. Ahora, si Salim le hubiera pedido a Rafael, no había ningún problema, porque es una empresa privada con un privado. Pero no le pide a Rafael, le pide al intendente, al contratista. Claro. O sea, al contratador, creo que se dice. No sé cómo se siente. Sí, al contratante. Al contratante. Sí. Y el contratante ya no tiene nada que ver. Claro. Entonces... Pero, a ver, está mal. O sea, podemos... A mí la cuestión que me preocupa es... O sea, de qué está mal, de qué está mal. Eso no... Nadie... Pero la consecuencia es la que... Sí, no. Yo creo que estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Que no haya una vivada del suplente, de esto, de lo otro. No, no, no. Acá... Porque además creo que acá vamos a meter un poco... Yo creo que hay una lección aprendida en el periodo anterior. Y es que hemos sacado cinco senadores, estimados míos... No más. Siete. Siete. Totalmente de la voluntad del pueblo. Siete. O siete, peor todavía. Es más, a dos. O sea, bueno, entre sacarle y que renunciar... Porque, por ejemplo, a González Dader... Se le saca por segunda vez por la misma razón y en periodos distintos. Por ejemplo, vos podés decir... A ver, González Dader es un escándalo. Sí, un escándalo. Pero ya se le sancionó. Era una doble sanción. Así mismo. Y Obiodomato la misma situación que, además, después termina siendo sobreseguido por la justicia. Pero a Obiodomato, entre comillas, se le permite renunciar. Lo mismo que a Mirta. A Mirta, ella renuncia. Pero renuncia presionada. Y no solo eso. Yo, para mí, el caso más escandaloso del uso del 201... Y voy a mencionarte a una persona con la cual yo tengo... Estoy en las antípodas políticas. Es para Bayo Cuba. Sí. El caso de Bayo Cuba es, a mi modo de ver, un escándalo. ¿Verdad? Es de mal uso el 201. Y ahora, en este periodo, tenemos lo de Katia. Claro. Así que yo espero que no se repitan esas cuestiones. Ese es un artículo muy raro. Porque en todas las constituciones anteriores, todas las sanciones estaban en el mismo artículo. Y cuando se discute en la constituyente ese artículo, que muchos artículos de nuestra constitución son parecidos o iguales a los artículos de las constituciones anteriores, Cano Radiz le dicen, no, pero no puede ser que nosotros, que los parlamentarios, o sea, no nosotros, que los parlamentarios puedan destituir a una persona electa por voto popular. Y entonces, como que se saca de esa parte. Y después aparece en otro artículo posterior, donde hay cinco o seis artículos de por medio que no tienen nada que ver. Entonces, o sea, yo busqué mucho y, pero como se trató, parece, en su comisión. Lo que pasa es que yo tengo también el tema, o sea, yo también tengo la acta de la constituyente y de la comisión redactora, y lo que ocurre es que se quiso poner un equilibrio al tema de que no haya mandato imperativo. Claro. Pero bueno, es lo que está, ¿verdad? Solamente que no hay que usarlo a la ligera. Claro. ¿Entendés? Tiene que ser más... O sea, vos tenés, eso me preguntaban justamente ayer algunos colegas, me decían, ¿cómo en otros países? Sí, le digo, hay, tenés. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos tienen su código de ética y tienen una comisión bipartidista. Entonces, sí, destituyen cada tanto, muy, muy raras veces. Y cuando hubo un caso, ahora, hace poco hubo un caso. Menéndez, sí, sí, sí. Pero, pero... Sí, hay cosas que se pueden hacer, pero hay que cuidar el debido proceso. No solo... No, para mí lo que hay... Como este juicio, el de 201, es de naturaleza política. Entonces, yo creo que hay que ponderar los elementos políticos. Eso nomás. Así mismo. Bueno, ahora sí. Comisión bicameral antilavado. Anticontrabando. Y con exo. Y con exo. Y delitos con exo, ¿verdad? Bueno, Rafa, le pregunté lo que vos habías preguntado a Dionisio el jueves pasado, justamente ahora, hace una semana. Y arranco con esto porque me parece que es una definición que podemos... Que nos va a permitir conversar, ¿verdad? Y él lo que dijo acá en este programa al aire fue... La comisión de hechos... La violación de las leyes de financiamiento político... Sí. ...generan un hecho ilícito... Que, por tanto, entra en la definición de la ley de lavado de dinero. Es decir, el dinero que provenga de la violación... Perdón, sí, de la violación de las leyes de financiamiento político es un dinero ilícito y que, por tanto, satisface los requerimientos de la ley de lavado de dinero. Porque yo le dije... O sea, con tu nombre, sé tu nombre. Dije, Rafael Filizola preguntó esto y quiero saber cómo es. Sí, le pregunté ahorrada en el pleno. Fue peor porque ellos... Mira, yo no soy monotema. Pero ellos... Pero es que Leite hizo un informe. Me pareció muy bien que es un informe. Entonces le pregunté, bueno, cómo ustedes construyen... ¿Cómo pasan del antilavado, anticontrabando? ¿Cómo pasan a las ONG? Claro. Bueno, no me satisfizo su... Ahora, te digo. Uno... En primer lugar, y esto medio raya la constitucionalidad, porque es cierto. En la Constitución dice que los partidos políticos no pueden recibir aportes del extranjero. Entonces, muy clara la Constitución. Pero en la ley, en la ley, esa prohibición se matiza. En la ley dice... Te cuento que yo no participé en esa ley, así que me parece dudosa. O sea, soy inocente. Soy inocente, pero... En la ley dice eso, que no se pueden recibir aportes del extranjero, salvo que sean personas jurídicas que estén radicadas en el país y que sea con fines de capacitación. Eso dice la ley actual. Pero lo que es más importante es... Esa es la ley 6501. La ley 4743, que es la que establece el marco legal en materia de financiamiento político. No dice que la violación de esa norma sea un delito. Es una falta. Es una falta que se paga con multa y que... O eventualmente con disminución de los aportes. Pero ahora, vamos de nuevo al tema. O sea, nosotros les autorizamos a ellos a estudiar lavado de dinero, contrabando y hechos con nexo. Dionisio dice, el lavado de dinero, perfecto. Terrorismo, perfecto. Viene con el lavado de dinero. Tráfico de armas, creo que algo así. Perfecto. Contrabando, perfecto. Todo cuadra. No me gusta a mí porque no se ajusta al 137. O sea, vos ves las comisiones bicamerales anteriores de investigación. Caso Messe, caso Marzo Paraguayo. O sea, bien concreto. A mí no me gusta. Yo dije, esto no se ajusta. Pero bueno, se aprobó así. Ahora, ¿cómo construyen ellos un dinero que es perfectamente trazable? Porque vos decís, a ver, USAID. USAID firma un convenio con el Estado paraguayo. A su vez, una vez firmado el convenio, a su vez USAID firma un convenio, qué sé yo, con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, con el despacho de la Primera. O sea, con mil instituciones públicas, para cooperar. A partir de esos convenios de cooperación, USAID contrata determinadas, ya sea consultoras, como el caso de esos abogados, o ONGs, en fin. Va contratando para que se encarguen del programa de cooperación. USAID le paga a esas empresas o a esas organizaciones sin fines de lucro. Esas organizaciones contratan al personal y hacen otro tipo de contratos y ellos le rinden cuenta a USAID. Entonces, es dinero totalmente trazable. A no ser que me digan que USAID está lavando dinero en Paraguay. Bueno, Rafa, voy a decir una cosa que es obvia. Obviamente yo estoy a favor de lo que está haciendo. No, yo sé, me tiene respeto de eso. Y vine sabiendo de eso. Y no para convencerte. Rafa, Rafa, a mí me encanta conversar contigo, ¿sabes bien? Lo digo para la gente. O sea, acá no voy, yo no hay problema. O sea, cero estrés. No, no, no. Pero lo aclaro para la gente. Bueno, entonces, empiezo mi argumentación. Guau, que yo soy Dionisio. Bueno. Es que yo voy con tu construcción 100% hasta el momento en que USAID eroga el dinero. Bueno, ahí es totalmente trazable. Nada que discutir. Yo no creo que haya discusión sobre eso. Ahora te voy a poner dos casos concretos. ¿Cómo es que dicen usted los abogados? Es casuística. ¿Así se llama? Es casuística. Semillas por la democracia. Sí. Semillas por la democracia cobra de USAID 800 mil dólares. Nosotros sabemos ya que eso está trazable, digamos. Una parte que vino al gobierno de Estados Unidos, otra parte lo vino para abajo y pum, a Marta Ferrara. Perfecto. ¿Dónde empieza, según la construcción de Dionisio, el problema? En si la rendición de semillas implica o no financiamiento político. No es de USAID. USAID ya erogó la plata. Ya tiene la factura. Cero estrés. No, no, no. El problema viene de semillas. ¿Esa plata vos usaste para qué? Ahí viene el problema. Bueno, pero ahí vuelvo a mi punto. Yo no estoy en desacuerdo con que se investigue a quien sea. Es más, yo defiendo las comisiones bicamerales. Son la herramienta más poderosa que tiene el Congreso. Ahora, en ese caso, tenían que decir, en vez de decir antilavado, antino sé qué cosa, todo eso que es. Porque a nosotros lo que nos dijeron es, acá hay lavado en el sistema bancario. Y particularmente, ya esto fuera de micrófono, nosotros les decíamos, ¿qué es lo que quieren hacer ustedes? Porque nos pueden decir, vamos a estudiar lavado y delitos conexos. Y ahí entra medio código penal. Nosotros no les podemos dar un cheque en blanco, les decíamos. Entonces, bueno, entonces, no, pero hay fulano que tuvo una cuenta en Atla, que era un narco y qué sé yo. Bueno, pero acoten, les decíamos, acoten. Bueno, pues sacaron así, amplio, era el sistema bancario. Y después, de repente, empiezan con las ONGs, que está vinculado con la ley de ONGs, que está arrancada en diputados, o que no salió todavía en diputados. Después te da una versión que está corriendo sobre eso. Bueno, pero no importa. A lo que voy, yo no estoy en desacuerdo tampoco que se haga una ley para establecer más controles para las ONGs. No estoy en desacuerdo. Pero esa es otra historia. Lo que yo digo en este caso es que ya nos pidieron un cheque en blanco, ya les dimos ese cheque en blanco con mi voto en contra. Si le querían investigar a las ONGs, tenían que armen otra comisión o cambien el nombre o piden que se amplíe. Pero además, Enrique, y acá me parece que está para mí el punto y como abogado. Más que como abogado, vos sabes, Enrique, uno es político un tiempo, así como vos sos periodista y tu pasión es el periodismo. Y yo no sé cuánto tiempo voy a estar en el Congreso, pero abogado voy a ser toda mi vida. O sea, y acá, y vos sabes bien que inclusive he asumido posiciones de repente políticamente incorrectas o que me podían haber... Caso Lalo. Caso Lalo, por ejemplo, que me parece una aberración. Entre paréntesis, pero ya hablamos de eso en algunos momentos. Sí, sí, sí. Ahora, a mí me parece igualmente aberrante que cualquier investigación empiece sin una hipótesis del caso. O sea, si en materia penal diríamos una noticia crimine, ¿verdad? O sea, murió alguien. Murió alguien. Bueno, murió alguien, tenemos que investigar. O sea, le mataron, tengo que investigar quién le mató. O sea, está con un puñal, obviamente le mataron en la espalda. No se va a ponerle un puñal. Entonces, le mataron, tenemos que averiguar quién. Ahora, ¿qué tiene que hacer la fiscalía? La fiscalía no se va a recorrer a hacer una tipo operación rastrillo de la época de Somoza, cinco cuadras a la redonda, entrar en tu casa para ver si por ahí no encuentran... O ese tema que vos varias veces decís, por ejemplo, hay muchas órdenes de captura que no se cumplen. Entonces, te hacen una barrera y vos te chupás 40 minutos de pegando porque vos no tenés ninguna orden de detención, pero por si los que están adelante... O sea, a mí eso me molesta desde el punto de vista de la limitación de los poderes del Estado y particularmente del poder. O sea que está bien, si ellos tienen sospecha de que Semillas o un partido político, el PDP, por ejemplo, por ponernos a nosotros, está recibiendo dinero de una manera irregular que nos investiguen a nosotros, a Semillas, pero con nombre y apellido, o decir, a ver, acotar, acotar. Yo entiendo tu punto y yo comparto tu base filosófica. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con tu base filosófica, Rafa, de que la cosa no puede ser de mi moda. Claro. Pero hasta donde yo intercambié para hacerles al aire, en entrevistas, digamos, sobre todo con Gustavo Leite, ¿verdad? Porque con Dionisio hablamos dos veces el tema, con Gustavo hablamos ya seis veces por ahí el desarrollo de este tema. Y una vez con Gamarra y otra vez con Hattar. Y con Colin, ¿verdad? Me falta Rodríguez. Pero de esa entrevista, Rafa, y voy a centrarme en el tema ONG después, si querés, los otros temas sin problema. Bueno, de esa entrevista, ellos sí tienen una sospecha acotada. Y la sospecha acotada viene por la candidatura de Soledad Núñez en particular, pero no únicamente. Digamos, la candidatura de Soledad Núñez es como que el foquito que se le prendió y dijo, ¿verdad? Pues acá, ¿acá qué pasa, verdad? Y a partir de ahí se construye el caso, digamos, la hipótesis de conflicto, o la noticia crímenis, de que dinero que se estaba erogando para ONG en realidad terminó derivado en campañas electorales. Y a partir de las investigaciones que ellos fueron desarrollando, vuelvo a decir, todo esto que estoy diciendo, estimado, se fueron entrevistas acá en este programa principalmente, pero también en ABC Carina. Y a partir de eso, digo, entonces ellos vieron también el caso de este Roa y no sé, tres o cuatro otras candidaturas. En consecuencia, digamos, como construcción teórica acotada, a mi modo de ver, existe, está. Ya, ahora, te voy a decir, eso nos costa, o sea, vos sabés que todo acto del poder político tiene que estar motivado. Vea, yo en este caso, en realidad, estoy pateando contra mi arco, ¿verdad? Porque, pero por una cuestión, pues ya vivimos esto con la comisión, mi camarada de ilícitos, en un momento determinado. Que empezó, empezó con fuego artificial, todo el mundo estaba feliz, pero llegó un momento que estaba tan desprestigiado, te digo, Enrique, nos llovía, denuncia fulano, se fue a amenazar fulano, se fue a extorsionar, me engano, agarró, me acuerdo, era Casabianca el presidente del Congreso, agarró, que yo no sé ni siquiera si fue muy ilegal lo que hizo, agarró y dejó sin efecto la comisión de mi camarada de ilícitos. Ese era Romero Pereira. Sí, pero ya no era contra él, ya eran otras personas. No, pero tío, porque Carlin, Romero Pereira. No, a Carlin, yo no pongo en tela de juicio la conducta de Carlin. No, 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 es que ni yo tampoco, no, lo que quiero decir es, eso fue una idea de él. Sí, pero que estaba bien. Lo que pasa nomás es que al principio se centraron y destaparon casos, o sea, ya no me acuerdo ahora, ¿verdad? No, claro, ya pasó. Todo aplauso, y además era Carlin y eran gente así, pero después, después se quedaron, y no estoy hablando mal de ninguno de los miembros, o sea, siempre trato de ser muy respetuoso y no, es una cuestión, para mí es una cuestión conceptual que tengo con ellos, ¿verdad? No, es una cuestión, y no pongo en tela de juicio sus intenciones, tampoco no me importan sus intenciones. Para mí es un tema de Estado de Derecho y de seguridad jurídica y de debido proceso. O sea, vos, por ejemplo, para abrirle una carpeta a alguien, de la que sea, de lo que sea, ¿verdad? Porque nuestra Constitución dice cualquier proceso al cual pudiera haber alguna consecuencia. Yo no puedo decir nomás, a ver, a mí me parece, a mí me parece que eso le da, pudo haber recibido dinero y le empiezo a investigar. O sea, yo tengo que tener algo, algo tengo que tener, algo, o sea, algo concreto. A lo mejor tiene, pero es que nunca nos dijeron, o sea, nunca nos dijeron, nosotros somos corresponsables con ellos, porque si después nos demandan, le demandan al Congreso, o sea, finalmente el descrédito del Congreso y de las comisiones, ese es mi problema. A ver, Rafa, yo... O sea, es, dicen, usan estos abogados, pero es lo que decimos normalmente en jerga, salir a pescar, a ver qué encuentras. Sí, ahora, yo quiero detenerme después del argumento del estudio, del estudio Colab, pero enseguida. No, mira, Rafa, acá, y yo creo que esa es la razón por la que me convocaron a mí. O sea, lo que te quiero poner ahora es un cuadro de análisis, llamamos. ¿Para qué me convocan a mí si yo no tengo información? Claro. A mí no me convocan luego por información, porque yo no soy policía de investigación. A mí me convocaron a... es una interpretación que yo hago. Para tratar de definir este marco de situación en el cual se producen estas erogaciones de las que estamos hablando. Entonces vengo yo y les digo, Yo creo que hay un proyecto político en marcha que no es un proyecto paraguayo, es un proyecto general, o sea, global. Y este proyecto se mueve de esta forma en tales y cuales países. Y después yo les puse algunos ejemplos concretos en la Unión Europea y tal. Y ese proyecto es un proyecto político. Bueno, ese fue como que el marco conceptual que me pidieron a mí, que yo hice lo posible por entregarle lo mejor que yo sé sobre ese tema y la razón por la cual tengo la posición que tengo. Dicho esto y aclarado, entonces la pregunta que yo personalmente me hago, Rafa, y que creo que es legítimo plantear en términos del debate público, es, ¿esto que se está viendo en la bicameral es consistente con eso que dijo Vargas? Personalmente creo que sí. Es consistente. ¿Entendés? Ya, a ver. Primero te digo, o sea, volvemos al principio. Si ese es el objeto, nos tenían que haber dicho, este es el objeto, cambiamos la cápita, ampliamos el ámbito de la investigación, o le cambiamos el objeto para no tener que nombrar de nuevo. O sea, a lo que voy es, volvemos a lo mismo, ¿verdad? O sea, que nos digan, esto es lo que estamos investigando. Ahora vos me decís, eso que me estás diciendo, ¿existen conglomerados internacionales, proyectos internacionales que son transnacionales? Claro que existen. Claro que existen. Yo te diría, no es uno, son varios, son varios. Y eso no es algo, no, está muy estudiado en la teoría de la democracia, está muy estudiado. Yo te doy, vos le citaste a Handito, te doy, por ejemplo, bueno, ya en la teoría clásica del Estado se estudian partidos políticos y grupos de presión y factores de poder, donde hay una diferencia de intensidad en la capacidad de influir. Y Robert Dahl, por ejemplo, uno de los teóricos de la democracia, para mí más lúcido, en un libro clásico que tiene la democracia y sus críticos, él dice, bueno, a ver, los problemas de la democracia, la democracia de los antiguos, o sea, voy a caricaturizar, la democracia de los antiguos era la de los griegos, o a lo mejor antes de los griegos hubo también, pero bueno, era la democracia directa. Se reunían en una asamblea, los varones, libres, no las mujeres ni los esclavos, ni tampoco los extranjeros, se reunían en una asamblea y tomaban algunas decisiones, era el gobierno, el autogobierno, el gobierno del pueblo. Después, después ya con la revolución francesa, las revoluciones liberales, ya no estábamos hablando de una ciudad de 50 mil, 40 mil habitantes, donde, qué sé yo, unos 10 mil se podían reunir en una plaza grande, estábamos hablando ya de países con millones de habitantes, obviamente, entonces, nace la democracia representativa, ya tenemos un primer problema de disociación entre el pueblo y el poder político, ya no es el pueblo el que toma las decisiones más importantes, sino son, otra vez, sus representantes. Y después aparecen los partidos políticos, en medio, otra vez, entre sociedad civil, digo sociedad civil, en contraste con sociedad política, y después aparecen los partidos políticos, después aparecen los grupos de presión y qué sé yo. Y después aparece el sistema internacional. Y te plantea un problema mucho más serio, y ahora voy a un libro que es más nuevo, más reciente, de Peter Mayer, que se llama Gobernando en el Vacío, y dice, bueno, antes ganaba la elección un gobierno de izquierda, no sé, te voy a citar, no sé si el ejemplo que él cita no es el ejemplo, Mitterrand, por ejemplo, agarraba y, bueno, desde mañana, todos los bancos son estatales. Después perdió Mitterrand las elecciones, vuelve a la derecha, todos los bancos vuelven a ser privados. Entonces, bueno, a Mitterrand le eligen con un programa, obviamente él cumple su programa, pierde las elecciones, otro programa, bueno, el pueblo ve reflejado lo que votó. Ahora, hoy, vos ganás las elecciones, y vos podés hacer lo que se te antoja en materia económica. No, porque si tenés un préstamo con el FMI, el FMI te va a decir, no, señor, usted me tiene que mantener, qué sé yo, un 2% de su economía equilibrada en cinco años, y si usted no logra esto, yo le voy a cortar los préstamos, y usted va a bajar su calificación de país, nadie le va a prestar plata, y la gente se va a morir de hambre. Entonces, ahí te plantea un tercer estadio ya, mucho más complejo, donde hay una comunidad internacional, o sea, te digo nomás, claro que hay proyectos internacionales, y claro que eso afecta la democracia, y sí, y claro que habrán intereses, no sé, acá localmente, el interés del agro que choca con el proteccionismo europeo, es uno, a lo mejor los industriales quieren otra cosa, en fin, y sí, es un mundo complejo, y el ideal del gobierno del pueblo, del autogobierno, se complejiza, ¿verdad? Ahora, ese es un debate, y sobre todo para un país como el nuestro, porque, termino nomás con eso, no es que la cooperación internacional te imponen, o sea, tenemos cooperación internacional, y hay cooperación que a mí me gusta, y hay cooperación que a mí no me gusta, tenemos cooperación internacional, porque nosotros le abrimos las puertas, y nosotros pedimos, y nosotros firmamos un convenio con ellos, y algunos convenios son muy malos. Jesús, yo te contesto, mira, Rafa, yo me felicito de haberte invitado, porque qué gusto hablar contigo, por tu nivel de... Te agradezco. No, no, no lo estoy, o sea, te digo esto porque... Ahora no me va a querer pagar el libro. Porque qué gusto hablar con gente que está informada, o sea, sinceramente un placer, o sea, independientemente de que estemos de acuerdo, de que estemos de acuerdo, y que estamos de acuerdo en este tema, Bueno, pero voy a decirte una cosa, Rafa. Sí, señor, todo lo que vos dijiste, yo, o sea, nada que discutimos, porque me parece que es obvio, ¿verdad? Ahora, la democracia, ¿cómo responde al desafío? Esa es la pregunta, creo yo, de fondo. Y la democracia responde al desafío con un elemento que se llama transparencia. Porque efectivamente nosotros tenemos que interactuar con este mundo interconectado, este mundo global. Entonces, ¿por qué necesitamos esta transparencia, Rafa? Y necesitamos esta transparencia porque, y yo te voy a decir esto con... Sospecho lo que voy a decir, estimado amigo, no tengo ningún papel, nada partido por la mitad, pero tengo una sospecha, y es mi derecho tenerla. Yo sospecho que para sacar, para tener crédito del Fondo Monetario Internacional alguien está cobrando comisiones. Sospecho que ocurra así porque los créditos del Fondo Monetario, del Banco Mundial, digo bien, vienen condicionados. Los de la CAF, peor. Entonces, los funcionarios que están aceptando eso, en préstito, lo están aceptando porque tienen motivación. Porque cualquiera que lea los condicionamientos dice, no, pero esto es tan loco. Bueno, eso, Rafa, que tiene que estar documentado. Claro. ¿Verdad? Y ese nomás es el punto. Y te termino la idea nomás. Entonces, voy a poner el nombre de Soledad, no porque yo crea o no crea, sino porque es el que se está usando. ¿Ok? O sea, nos hago juicio de valor. Digo, Soledad Núñez, vos vas a ser candidata, sos candidata, sí, 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 todo, todo. Muy bien. Pero vos respondés a quién. Vos le respondés al Foro Económico Mundial, pero ella, yo le hice esta pregunta tres veces al aire, pero ella no es la respuesta oral lo que importa, es la respuesta financiera. Eso nomás es, Rafa. Y yo no creo que tenga que haber problemas sobre eso. Ahora, a ver, nosotros como personas, los PEP, vamos a decir, estamos recontrolados por todos lados. O sea, yo te digo... Personas políticamente expuestas. Políticamente expuestas. Y Soledad fue integrante del gobierno, o sea, fue candidata políticamente. O sea, nosotros estamos recontrolados, Cheque. A mí, o sea, mi banco me dice, vos podés usar, o sea, podés meter en tu cuenta hasta tanto. Si te pasas de eso, me tenés que explicar de dónde sale. O sea, no sé cómo decirte. Y los partidos también. Es más, los bancos no quieren trabajar con los partidos, no quieren abrir cuenta corriente a los partidos políticos, porque se les complica. Entonces, a lo que voy nomás, vuelvo al inicio para... Porque para mí, o sea, todo el debate que vos planteas es perfectamente razonable. Y te voy a decir algo más. Lo que vos estás planteando, lo que vos estás planteando, que yo ahí tengo una cuestión de matiz, porque cuando vos estás planteando lo del Estado y lo de estos consejos donde de repente está, no sé, Juan Pérez, representante de tal grupo y supuestamente de la sociedad civil. Y uno sabe qué organización es. Bueno, hay un trabajo brillante de Verónica Serafini que está publicado por CADEP, sí, por CADEP con toda seguridad y está en línea, donde habla de la captura del Estado, de cómo... Y te digo una cosa, yo desde... No te estoy diciendo algo que no es que vi la luz ahora. O sea, ya desde diputado tenía esa preocupación. De todos estos consejos, por ejemplo, de repente vos tenés un ente regulador donde los regulados... Son los que se regulan. Son los reguladores porque son representantes de la sociedad civil. Estado corporativo. O tuvimos el caso de CONACY, que es una entidad científica, donde más que científicos, tenés gestores de factores de poder. Así nomás. O sea, lo cual te pone un sejo a la ciencia porque, o sea, hacemos ciencia aplicada, hacemos ciencia que me conviene. Te tengo que dejar acá porque está limitado como viste. Pero, mira, no, esta conversación queda en continuará. Perfecto. Pero te voy a decir una cosa, vení a nuestro lado, papá, si vos tenés la película. Tenés la película clara. Lo que pasa es que tenemos matices. Lo que pasa es que yo creo que se están metiendo y ahí es donde no estoy de acuerdo. Primero, creo que están pidiendo documentación que está protegida por la Constitución, por el artículo 36. Segundo, se están... Si hay interés público, no. Bueno, está en la segunda parte de la conversación. Pero nosotros, mira, te digo, cuando yo te escucho, de repente vos planteas este tipo de problemas. Claro que estoy de acuerdo en gran parte de lo que decís. Porque, aparte, está muy estudiado, muy escrito, todos estos problemas que generan, que atentan contra el gobierno, el gobierno del pueblo. Y que al final, al final, muchas veces pagamos los políticos por decisiones que se toman en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, o donde sea. O el Consejo, no hay nadie del pueblo. O donde sea. Pero, pero no sé, eso no habilita a que se le, a que, a que una comisión no sea, y con esto termino, una comisión que pide transparencia, sesiona en secreto, salvo cuando vos le condicionaste que sea pública, me parece muy bien, sesiona en secreto y tiene un sesgo. Tiene un sesgo y no explica y no respeta estándares básicos del debido proceso. Ese es mi problema con la comisión. Continuará. Continuará. Gracias por venir, Rafa. No, gracias a vos por la invitación. No, a vos si querés. Un verdadero placer esta conversación. Ahora, vamos a hablar del tema del barrio Las Mercedes, que también está originado por ONG, pero enseguida nos vamos a hablar. Quiero, verdad, Rafa, quiero que me escuche estos mensajitos, por favor. En Punto Pharma tenés Megafarmy, que todos los miércoles podés disfrutar de una support promo, 50% de descuento en productos seleccionados para cuidado personal, dermocosmética, vitamina, perfumería y mucho más. Tenés 25% de descuento pagando con tu QR, crédito o débito y tabú, que también te permite pagar en seis cuotas sin interés. Así que, en todos los canales de venta de Punto Pharma Megafarmy. Tu casa con Bueno Bank, solicita tu préstamo en www.serovapora.gov.py y elegís Bueno Bank y te es mucho más fácil el procedimiento. Estás con problemas con los acreedores, hace mandato de estudio jurídico, tu punto de apoyo para defenderla, ahí está el contacto. A la vuelta de los mensajes, vamos a estar con Elías Píriz hablando del drama que está sufriendo el barrio Las Mercedes de nuestra capital. Rafa, un abrazo, muchísimas gracias. Gracias Enrique. Enseguida estamos de vuelta.